Desde Jerusalén con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El jefe de las fuerzas de defensa de Israel, General Gaby Ashkenazi, encabezó el jueves la marcha por la vida entre las dos secciones del campo de concentración y exterminio a Schwyz-Birkenau en Polonia, de la cual participaron más de 10.000 jóvenes judíos en todo el mundo. Esta es la edición número 20 de esta caminata que intenta darle un significado distinto a la marcha de la muerte que hacían los prisioneros judíos en su camino a los crematorios. En la mañana del jueves sonó una sirena en todo el país y los israelíes se pusieron de pie e hicieron dos minutos de silencio en honor a los 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis. De esta forma comenzaron los actos oficiales por el día en memoria del holocausto. Los líderes israelíes hablaron en el museo Yad Vashem y expresaron su esperanza y compromiso para que esta tragedia no vuelva a repetirse. Siete cohetes Kazam lanzados por palestinos desde la franja de Gaza cayeron el jueves en la zona del neve occidental. Uno de los cohetes cayó en Zerot cerca de una escuela secundaria. Varios adolescentes fueron atendidos por estado de shock. Otro cohete cayó en un kibbutz dañando una vivienda. El resto de los cohetes cayó en campos abiertos. Más temprano Israel mató en un ataque aéreo a un dirigente de la llegada islámica que participó en el secuestro de Gilad Charit. La llegada islámica afirmó que no firmará el acuerdo de cese el fuego con Israel propuesto por Egipto, pero que no será el primero en violarlo. Según fuentes egipcias, todas las facciones palestinas aceptaron la iniciativa y se espera que en los próximos días Omar Suleiman, el jefe de la inteligencia de Egipto, llegue a Israel para discutir la propuesta de calma y obtener una aceptación de Jerusalén. Un asesor del presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo el jueves que se le había realizado con éxito una angioplastia en un hospital de Jordania. El portavoz de Abbas, Nabil Aburredene, dijo que Abbas fue sometido a este procedimiento por haber sufrido una obstrucción arterial y que el viernes regresará a la margen occidental. Los médicos le habrían sugerido durante un examen de rutina que se realizara esta operación. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.